Más de 185.000 muestras han procesado los especialistas del Laboratorio de Biología Molecular de Villa Clara desde que el 11 de marzo detectaron el primer caso positivo a la COVID-19. Desde entonces, aquí no se conoce el descanso. Ante el incremento de casos en las últimas semanas, el trabajo por prioridades contribuye a organizar cada día. ¿A quién se prioriza? Bueno, en primer lugar, los seguimientos de los casos confirmados que tenemos en nuestros hospitales. Se prioriza también, por supuesto, aquellos casos sospechosos que están ingresados en los centros hospitalarios. Los viajeros del quinto día, o sea, los arribados, se estudian también como establecen los protocolos y se estudian todos los contactos que se definan por el área de salud y por los epidemiólogos de las áreas de salud que tienen, desde el punto de vista epidemiológico, el riesgo a un contagio y se estudian, repito, después del quinto día del último contacto con la supuesta persona que los infectó. Para los cuatro grupos de trabajo que realizan turnos de 24 horas, el cumplimiento de los protocolos establecidos significa una garantía de calidad en los resultados. Nunca una muestra va a transitar en un laboratorio menos de ocho horas. Por todo el proceso tecnológico que necesita detrás de esas tres letras, nosotros vemos un paciente y es un paciente que está esperando un resultado y eso tiene que ser con la calidad, con la confiabilidad, con la robustez que eso necesita. Por lo tanto, eso lleva concentración, eso lleva dedicación, eso lleva tiempo. Parte esencial de una cadena que incluye a las áreas de salud, así como a policlínicos y hospitales, este laboratorio también presta servicios a las provincias de Santi Espíritus y Cienfuegos. Para ellas, así como para Villa Clara, detrás de estos cristales y en estas máquinas siempre ha estado la constancia y la tranquilidad. Desde Villa Clara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.